Mi corazón, mi corazón loco, se enamoró de ti mi amor Siiii, siiii, siiii Cotín, maro y tiburamón, cabalcuyá, escarrunito Angelito, pirabunda, esta canción va para todos los amores prohibidos No si me chari tu curcani, no si me chari pasarkan Casado, runa, cascada, canta tuya enganica Canta ya kirchabija, vivirita Casado, runa, cuna, solterita, cuanayati, masyuk y matandara su nadie Vaya solterita cariñosa, canto ya Pero me huacca Muna en ella solterita, colega la solterita Kuya espatu, zakispatu, nyukalado samurkangi Nyukakarritu riku, nyukasolitu riku Chupa sakherita sii na, nyukakaruzusikangi Ladi tukia rispaka, kusi tukia rispaka Kuya waisa, zakki waisa, nispamik muxarikangi Kamal suman, kamal suman, kamal suman, kusaskawan Nyukasolitu te huermi, tu kuymari sumaskani Oye minita, yo nunca pensé enamorarme de ti Tu hermosa mirada Tu bella sonrisa Me arruinaste mi hogar Nooo Casado, runa, cascata Kuizarkani mi warmiku Amor praibitu, cascata Parlerkani mi sungiku Casas na mikai kuyarkangi Si na mikai jakir kanggi Ura kanak taris papis Kusi tukimikarkangi Nyukamacariku pika Aisadurita warmiku Nyukamubyariku pika Kusanurita sungiku Carro te huelta chingi man Kuskita tuku chingi man Celular te shi tangi man Nispamari miturkangi Oye huermiku Dueño huermi shinalai Ameriku y Erkan Yakir Kanggi Esto es Bajo la dirección Y arreglos musicales Proyección Records Angelito Rondang Póngale sentimiento A esa guitarrita Porque sabemos lo que hacemos Saluda SOS Allá en la capital Alex Tene El durísimo de la 07 Ahí va con la que sabemos eh Oye mi panel y su guapi Si Allá en Cuenca Aню si guapi a Chisoo Y hoy es Chisoo Y hoy es Chisoo Chaimanabani No hay un juanetango Por dios Cuyaduras solteritas, ya aquí duras solteritas La casa durruna, caspa, piscata, cuya, cuny, mari Yuka payakar rituki, iski la mi pasiarkan Wasta siarra tarif pami, iski la mi tigrarkan Zortiritu ya kaspaka, kangwangi darurai manmi Libri wamritu kaspaka, kangwangi sarai manzani Cuyay, cuyay, cawarmi, cakiza, cakiza, cawarmi Kamba kuyay, yuka kuyay, mai pijari tukuringa Que complicado es esto, tu, tan dentro de mi pecho Y yo, tan fuera de tu vida Amor mio tu me amaste, ciegamente me buscaste Sabiendo que soy casado, eso no importa Ahora vivo en tu vida, espero que no arrepientas Solo estoy tu amor prohibido, o tal vez tu pasajero No se a donde llegaremos, con este amor secreto Mi celular, mi carrito, ellos son mis destinos Donde pasamos contigo, día y noche nos amamos Así ha sido nuestra vida, de dos amores secretos Chay, tu, cuy, guata, purisca, taca Chay, tu, cuy, quillas, purisca, taca Tanki, papu, ya, tachita, risa, mis paca Mana, pudingitsu, mai, pi, purisca Mai, tarisca, te caguar Si ahora mis pana, Walter Goya Para ella, para quien mas Oye mis pana, con esto si nos vamos Vamos de vaciles, esas bielas, esas coronas Paso una copa, otra copita mas Salud, salud, macha, macha Hey Kevin Yefes Yefes Record Studios Los días de veras carambas